El Centro Uruguayo de Planeadores está cerca de Punta del Este. Es una opción más para divertirse, para aquellos que saben y para aquellos que quieran aprender, porque hay instructores. Uno de ellos, comandante que ha piloteado todas las naves posibles, y se llama Ricardo Fuster. ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted. Muy bien, un gusto para mí estar con usted y que puedan disfrutar de nuestro deporte. Este es un deporte que aquella persona como usted, por ejemplo, que ha piloteado jets, que ha piloteado aviones a motor, encuentran que el planeador es el verdadero vuelo, ¿no? Bueno, es un vuelo diferente, donde nos hace sentir realmente los cambios atmosféricos que nos permiten mantenernos volando. La diferencia de temperatura, la diferencia de masa de aire, la diferencia de dirección y intensidad de vientos. Es un avión, el planeador, que tiende a caer por una cuestión de gravedad, pero a veces hay algunas cuestiones atmosféricas que le ayudan a subir, ¿no? Sí, cuando hay corriente ascendente, si nosotros la buscamos y la solemos encontrar, podemos mantenernos mucho rato volando, incluso hace travesías. Ya hace travesías hasta miles de kilómetros. Esto necesita, por supuesto, que haya un remolque. Estamos viendo en las imágenes que hay un avión que lo transporta hasta determinada altura. Sí, este avión es un avión remolcador que a través de una soga de 60 metros de largo, con este remolque hacemos el despegue, todo el ascenso, y a una altura determinada, generalmente a 600 metros, se corta el remolque, o sea, se suelta la soga, y el planeador queda liberado a las condiciones atmosféricas y a la habilidad del piloto. Y cuando se trata de hacer una travesía para ir a otra parte del país, se hace que se dedique con este mismo medio, excepto cuando se hace un vuelo deportivo que se hace en vuelo libre, travesías en vuelo libre, 50 kilómetros, 100, 200. Cualquiera está capacitado para aprender, ¿no? Para tomar clases de volobelismo, de planeadores. No hay que venir siendo piloto, ni tampoco hay que tener unas condiciones físicas insuperables. No, no necesariamente. El que ya es piloto, lo que requiere hacer es adaptación al remolque, aprender unos procedimientos que decimos de emergencia, que son, en caso que suceda algo fuera de lo normal, ¿verdad? Y luego ya, en muy poco tiempo, queda habilitado como piloto planeador. Y aquel que nunca voló, o sea, que nunca estuvo al mando una aeronave, que nunca piloteó una aeronave, lo hace con muy pocas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!